Hola mis amigos queridos, hoy este video no va a ser corto, porque esta mañana cuando oré, le pedí al Señor que me diera palabra, digo Señor de que quieres que hable hoy, y abrí mi Biblia y cayó en Daniel 4, ajá, Daniel 4, digo Señor pero ese es un video largo, dice, sí, ustedes saben que uno cuando habla con Dios, uno como que tú mismo te responde, pero cuando analizas, sabes que la conversación no fue una sola persona, Daniel 4, Daniel 4 es el segundo sueño que tiene Nabucodonosor, el rey Babilonio, que tomó control y destruyó Judá y Jerusalén, el templo, ese rey, ese rey, él tuvo primero un sueño, que no voy a hablar de ese sueño hoy, porque es bastante complicado y habría que tomar más tiempo, mi Biblia se abrió en el 4, el capítulo 4 de Daniel, y es el segundo sueño del rey Nabucodonosor, en el que Dios le da una advertencia, le advierte de lo que está por venir, porque él a su ego ha crecido tanto, su orgullo, que él se siente superior a todo, incluso superior a Dios, él hasta hizo una estatua, se acuerdan que él hizo una estatua del mismo, y puso a todo el pueblo que cada vez que sonaba una canción, un sonido especial que tenía, la gente tenía que arrodillarse, se acuerdan, a ese punto llegó su ego tan grande, entonces este mensaje yo creo que es para alguien en poder, alguien que está, puede ser en el gobierno, tiene una posición en los que tiene subordinados, verdad, este mensaje no es para todos, es para esa persona particular, que se cree Dios, que se cree que no necesito a Dios, yo lo tengo todo, tengo salud, dinero, todo, no, no mi amigo, mejor que aceptes la advertencia del Señor, y te acerques hoy mismo, le pidas perdón por tanto orgullo, porque la Biblia dice que el orgullo es una de las cosas que separa a Dios del hombre, verdad, y tú no quieres llegar a ese momento en que tú tengas que ponerte de rodillas, por si que te pasó algo grande a ti o a tu familia, así que hazlo hoy, mejor acércate al Señor de rodillas en tu cuarto, en la intimidad de tu cuarto, como siempre digo, pídele perdón al Señor, porque el Señor todo lo ve, y no te creas que nadie, nadie es más poderoso que nuestro Dios, entonces Daniel 4, esa es la advertencia, esto habla más que todo de ese tema entre el poder superior y el poder de la tierra, la verdad, como no se le niega el poder al que tiene autoridad sobre otros aquí en la tierra, pero tiene que entender que su poder es limitado, el Dios todopoderoso es el único que lo puede todo, y nosotros le debemos a él reverencia, entonces para ti amigo o amiga que te crees que tú lo puedes todo sin Dios, que no necesitas a Dios, es tiempo para que veas la realidad antes de que sea demasiado tarde, hoy mismo arrepiéntete, pídele perdón al Señor, pídele perdón, acércate a él, tú sabrás lo que tienes que confesar, pero hazlo antes que sea muy tarde, antes de que las circunstancias sean diferentes, bueno, eso es todo por hoy, Dios me los bendiga, y nos vemos pronto en mi próximo video.